chicos aquí estamos en león y hoy le voy a mostrar una finca la finca tiene seis y media manzana aproximadamente acceso a la electricidad casa principal también tiene una casa del cuidador y también tiene una casita para vender las frutas o tener una pulpería o lo que ustedes quieren tener para tener más ingresos árboles frutales pozo artificial pilas sistema de bombas estanque de peces si ustedes quieren saber más de esta propiedad por favor danos una llamada o mira abajo ahí en la descripción para obtener el correo esta propiedad está en una calle que está totalmente adoquinada y está aproximadamente dos dos y media kilómetros de la carretera principal aunque si hay más información que necesitan por favor dame una llamada y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.